Jajajaja No me diga verdad que ya no puedo estar ni un día más ya solo Siento una tempestad tu amor me va a matar tu te llevas de todo Siento una tempestad tu amor me va a matar tu te llevas de todo Siento una tempestad tu amor me va a matar tu amor me va a matar tu amor me va a matar tu amor Vengo a hacerte unos recuerdos linda güerita de los parrales Para decirte que te amo linda güerita de los parrales Ese es el lunar que tienes linda güerita junto a tu boca No se lo des a nadie linda güerita que a mi me toca Echale viejo Dime hasta cuando El yazo que me pusiste linda güerita ya se llego Nada más mismo decirte linda güerita que así estoy yo No se lo des a nadie No se lo des a nadie Ahí está